Un ciudadano denuncia que habitante en condición de calle ha hurtado en repetidas ocasiones en su establecimiento comercial ubicado en el barrio Las Américas. En video de cámara de seguridad, el propietario de dicho establecimiento evidenció el actuar de este sujeto. Primero ronda el lugar para aserciorarse de que no haya personas presentes. Posteriormente, vuelve y agarra uno de los barriles que se encontraba allí y se lo lleva. Según manifiesta el ciudadano, el habitante en condición de calle se llevó tres de cuatro barriles que había en el establecimiento. Además, manifiesta que no es la primera vez que este sujeto hurta elementos en su local. Este ciudadano hace un llamado a las autoridades para que hagan más presencia sobre esta zona y ejerzan control sobre estos habitantes en condición de calle, que se han vuelto un problema para la comunidad en general.